Como cada semana me he venido a nuestra tienda, tienda tomosegripaz.com, la mejor de multiverso, para enseñarte las mejores novedades de la semana. Muy rápidamente corre porque hay bastante. Esta semana sí hay bastante manga, que es Hajime no Hippo, arranca esta nueva edición de Planeta, pedazo de cómic de poseo clasicazo. El autor de Tokyo Revenger saca este Desert Eagle. Isutomu Takahashi, el autor de Noin, saca este Diablo. Era una secuela, pero es un thriller impresionante. Superman, la era espacial de Mike Carré con Matt Russell. Brutal porque sale Superman en las crisis, precrisis literal. El tochazo de Dinastía de M, lo estás viendo aquí. Tenemos la tumba de Drácula de Jim Collan, Artists Edition. Muy buen tomo en Mash Huff, que es el Capitán América de New Deal. El dibujo de Casaday mola mucho, mucho, mucho. Otro imprescindible es el Spiderman de JM de Matisse con Sal Buscema, directamente de la secuela de la última cacería de Kraven. Esto es atemporal. Esta colección en Marvel, de diferentes historietas, a nada más que 9 euros, diferentes multiversos, te haré un vídeo sobre esto. El Izunas de Sabriottenuta, que tiene ese saborcito a la princesa Mononoke, pero es verdad que con muchas espadas y muchos samuráis,